Manejar los tiempos y los ritmos en la predicación del Evangelio es otro fundamento que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Cumplir la misión requiere qué es lo que vamos a predicar, cuándo lo vamos a predicar, cómo nos preparamos, qué viene primero, qué viene después, porque si no haremos todo el tiempo en esto de predicar el Evangelio, una partida en falso. Por eso arrancamos todos a correr, pero no sabemos hacia dónde y no hay consistencia en el tiempo. Por eso en nuestro tema de hoy titulado La espera y la misión, veremos lo que hizo Cristo y lo que hicieron los apóstoles para ser efectivos en la predicación del Evangelio. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo antes de irse les dijo, ustedes tienen que ir y prepararse, y tenemos que tener un sistema de preparación. Bueno, lo primero que hizo Jesús fue repasar los detalles. Tres años y medio, más o menos, estuvieron aprendiendo de Cristo sobre métodos, la Palabra, cómo reaccionar frente a los que nos atacan con el Evangelio, y pasó el proceso de la muerte y vino la resurrección. Durante esos 40 días Cristo no fue a predicar, no fue a la plaza pública, al templo, y se presentó, aquí estoy, soy el Mesías que ha resucitado. Siempre me pregunté eso. Ahí Cristo le estaría quitando la tarea a los discípulos. Era un gozo. Y es parte del sistema de salvación entrar de lleno en la predicación. Así que durante esos 40 días Cristo repasó lo que está escrito en el Antiguo Testamento de Él. Les clarificó la naturaleza del reino y los fundamentó en todo lo que deberían ocurrir. Ese hecho es muy importante y muy significativo. Necesitamos entender el propósito de lo que estamos haciendo. Necesitamos convencernos por la fe y por el amor sobre si lo que hemos creído es lo que estamos viviendo y eso es cierto para mí. Segundo, Pentecostés los envió y les dijo no se vayan a predicar antes de que reciban al Espíritu Santo, antes de que haya una preparación. Y durante esos 10 días en un lugar se reunieron para orar, para amarse, para perdonarse, para seguir entendiendo, pero planificaron, hicieron la estrategia. Por eso dice el 1-8, la estrategia es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No tengan ningún temor, no es diabólico usar estrategias, administración, indicadores en el cumplimiento de la palabra. Eso es bíblico. Hágame un arca de tantos metros. Haces un indicador. Meta a tantas parejas limpios y tantas parejas impuras. Eso se llama indicador. Esto hay que medirlo. Lo que pasa es que la falta de compromiso y las contiendas entre nosotros hacen que uno mismo se deje usar por Satanás para dañar los procesos. Y aquí durante estos 10 días ¿qué le dio al Señor? Sabiduría, fuerza y valor para cumplir juntos la misión. Mientras hay una espera, hubo una preparación para ir a cumplir la misión. Levantémonos en nuestras congregaciones. Oremos. Hagamos planes serios. Reunamos la junta misionera. Miren cuál es el público al que vamos a ir. Qué dos o tres cosas vamos a hacer. No más repartir libros por ahí, por la calle. Eso tendrá su efecto. Pero es mucho mejor hacerlo de una manera organizada. En un impacto donde repitamos y repitamos el ir muchas veces hasta que la gente sepa quiénes somos y con calma y lentamente irlos acercando hacia el amor de Jesús. Oremos. Buen Señor, gracias. Hay muchos métodos y todos funcionan. Pero ayúdanos a ser efectivos con los mejores métodos. Mientras esperamos, nos prepararemos y actuaremos. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos sus días lleno de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.